El alcalde de Río Negro autorizó que el valor del transporte público en este municipio aumentara 200 pesos. El incremento de la tarifa se presentó en medio de diálogos que ha sostenido la administración municipal con las diferentes empresas transportadoras en la localidad. Según la alcaldía, el aumento se realizó por debajo del IPC, que es del 13,25%, y solo subió el 9% sin afectar a la población menos favorecida de Río Negro. De acuerdo con el vocero del gremio transportador, este aumento no cayó bien, porque se hizo por fuera de las diferentes mesas de diálogos que se reúnen hace más de mes y medio. Esta y otras situaciones podrían detonar en un nuevo paro de transportadores en Río Negro a partir de este jueves. ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro!